¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a mi canal y en esta ocasión vamos a jugar el capítulo 2 de Fame. ¿Por qué estamos aquí? Esta es una antigua prisión de la cual yo era dueño, pero fue cerrada por violaciones en la seguridad. Desde entonces ha estado abandonada. Aquí hay documentos antiguos que he guardado todo este tiempo. Tal vez estén relacionados con los incidentes. Sin embargo, la puerta está completamente bloqueada. Sea lo que sea, eso está convirtiendo a la gente en monstruos. Esto no es la primera vez que veo esto. Hablando de... ¿Alguno de ustedes ya ha visto a Bacon? ¿Alguno de ustedes ya ha visto a Bacon? ¿Alguno de ustedes ya ha visto a Bacon? ¡Ay! ¿Alguno de ustedes ya ha visto a Bacon? Ok. Es la primera vez que lo jugamos. No tenemos idea. No sabemos nada. Y vamos a morir Sí, parecía bacon Ay, no, ya está Está muy grande esto ¿Por dónde, por dónde? Está muy grande y no te dicen Nada Y no están pintadas las llaves A ver, aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nada Aquí, llave Llave, llave Se me hace que hay que aprovechar Porque no se mueve Sí, porque estoy viendo un monito Que es el bacon arriba, creo Y no se mueve Aprovecha, aprovecha, aprovecha Porque está bien difícil estos mundos Estos mundos están bien complicados Entonces hay que buscar todo Todo rápido, rápido Y no se les ocurra andarle Intentando al Ay, allí está Pero es que hay unas escaleras atrás de él, chiquito ¿Podré pasar? Pues con que no te toque Vamos Aquí hay una llave plateada Oye, no he encontrado nada ¿Tú has encontrado algo? Una llave Solitary War Pero eso no sé Como no te dicen No te marcan las puertas con colores Sí, no, no sabes Con el otro A ver Ay, ¿por qué onda? Oye, que está muy complicado esto O sea, ¿cómo? ¿Cómo no encuentro nada? Ah, en el segundo piso Son como puras tarjetas Para abrir Y aquí A ver, vamos a checar aquí A ver, por acá Nada Ya no se está marcando para inspeccionar Ya, ya, ya Abrí dos puertas con esto Ok Vamos a inspeccionar Aquí está una tarjeta Tarjeta amarilla Estos son en el segundo piso Yo pasé por enfrente del vehículo Y no Ni reaccionó Ni nada Ay, qué bueno Segundo piso Estamos en ¿En qué piso estamos? Sí, aquí hay un Aquí en donde estamos Hay una tarjeta amarilla ¿Cuál color es la tuya? Amarilla, amarilla, amarilla Ah, bueno, ven, ven ¿Dónde está? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Ven, ven, ven ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí Ah, ok Ah, perfecto Ok, aquí Se abre Vamos a checar aquí Aquí encontré Un arma Ah, es una Un arma ¿Encuentras un lugar para la Una llave amarilla? ¿Me avisas? No Tengo un arma Pero, ¿tú crees que esa arma sea nada más para el Para el bacon O se utilizará para algo? Oh, no sé ¿Quién sabe? ¿No has visto nada? Pero no le tientes No, no, no El bacon no No, no, no No, no, no No, no, no A ver Vamos por Arriba Uy Vamos chicos, vamos A ver Entonces aquí ¿Qué era? Ah, no chequeé aquí arriba Vamos a checar aquí arriba Nadie tiene una llave verde De pura casualidad Porque tengo una llave amarilla Pero no puedo abrirla Porque está dentro de la puerta verde ¿Qué dijiste chiquita? No te escuché Sí, una llave verde Que si alguien tiene una llave verde Porque tengo una llave amarilla Que va dentro de la llave verde La voy a perder Pero te Luego te marcan No te dicen No, ya me lo marcó Pero no puedo pasar Preciso abrir Primero la llave Aquí son puras tarjetas Y aquí No Sí amiga, acá, acá, acá Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Tengo una llave Una llave Una tarjeta naranja Y hay una llave también aquí No sé si la quieran ver ¿En qué parte estás? Estoy en la parte de mero De abajo Mira ¿Dónde estás tú? Aquí en el patio Bueno, métete Del patio Porque estoy viendo Al patio Machís Bueno, ni modo ¿Qué era? Lo que había ahí Una llave Una llave Pero está Está en el suelo Y está muy difícil de ver ¿Y en qué parte era exactamente? ¿Por dónde? Abajo Abajo No sé cómo decirte No sé dónde estás ¿Qué prendieron? ¿Prendieron las luces? Ahora No asusten No asusten No asusten Ah, activaron aquí algo Un código Tengo un código Ah, muy bien ¿Dónde va? Ah, va acá Yo creo Sí, aquí está Código Perfecto Y ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esa tarjeta ya la usaste? No Acá la acabo de Acabo de conseguir Ven, ven, ven Ahí voy, ahí voy A ver si encuentro esa llave Que te digo Ah, ya te fuiste Para el otro lado Acá estoy, acá estoy Acá estoy Aquí estoy Aquí estoy Mira, aquí en el suelo está Esta llave Ah, ok Solitary Solitary room King Hmm O sea, hay que checar por todas las jaulitas Vamos a ver Vamos a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya usé esta Pero falta Un Una crowbar Para quitar la madera de ahí A ver, aquí ¿Qué? Nada 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 Hay una llave verde Tiene una llave verde también Voy por acá, voy por acá Vamos a checar Ah, tú también vas a inspeccionar ¿Ya abrí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Rubar Agárralo, agárralo No lo puedo agarrar, no lo veo Ya, ya lo agarré Ve, ve, ve Pero qué falta Ah, ya es la salida, ¿no? ¿Ya? No sé Sí, se me hace que sí, chiquito Vamos, 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 vamos Aquí, 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 mira Sí, sí, sí Bueno, pero también ahí abajo ¡Ah! Así 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 Todo bugueado Todo bugueado Todo bugueado Oyea 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 Vámonos Vámonos Nos, vámonos Después de que Bacon se convirtió en una de esas cosas Tomé los documentos y salí corriendo de la prisión Pero la parte más aterradora Fue saber a qué lugar debía ir después ¿Pigui? ¿Pero qué está pasando? Esperaremos a que suban el capítulo 3 de Fame para saber qué está pasando con esta historia Bueno, chicos, chicas Gracias por ver este video Y los veo en el siguiente Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!